Como parte del proceso de actualización de los consejos comunales existentes en el municipio Paez, el alcalde Rafael Torrealba hizo entrega de la documentación que les acredita para un total de 147 ya consolidados de los 188 existentes en esa jurisdicción del cono norte del estado portuguesa. Nosotros hoy estamos continuando de alguna manera las instrucciones que dio el presidente Nicolás Maduro, nuestro hermano gobernador primitivo sedeño, en base al desarrollo del poder popular, consolidando la re-legitimación y entregando la documentación respectiva al unísono para que 43 consejos comunales alcancen toda la legalidad que requieren en base a la ley de consejos comunales. No puede ser un consejo comunal ni una comuna improductiva, tiene que ser productiva para hacerse sustentable además, para que pueda en sí misma alcanzar la posibilidad de manera autónoma, autodeterminada e independiente de satisfacer las demandas en el territorio que tenga cada una de estas comunidades que agrupan los consejos comunales. De esta manera que hoy es un día histórico para nosotros. A la fecha, el 70% de los consejos comunales de Paez se encuentran legalizados para un total de 1.903 distribuidos en los 14 municipios, los cuales, posterior al proceso de actualización, podrán conformarse en comunas, instancia del poder popular que ya suma 151 en toda la entidad llanera. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.